Como siempre, como comerciales que somos, debemos conectar las problemáticas del cliente, la necesidad del cliente con nuestras soluciones. Entonces, ¿cuál es la problemática? La problemática radica en que cada vez no es un secreto, son más utilizadas las soluciones en la nube, principalmente para tres cosas. Publicación de infraestructura, máquinas virtuales como tal, bases de datos o también más recientemente lo que son contenedores de aplicativos en la nube. Por eso aquí está, podemos ver Kubernetes, podemos ver Google Cloud, Azure y AWS, que es en lo que se centra principalmente esta solución de Ortex. El tema de los gastos también es muy importante, es la parte que más me gusta, de lo que más me gustará hablar en esta presentación, porque es donde realmente podemos darle muy claramente el retorno de inversión a los clientes. Esto prácticamente se paga solo. Con Optis vamos a poder monitorear los recursos, voy a poder visibilizar todas mis soluciones cloud en conjunto o si solamente quiero visibilizar Azure, solamente quiero visibilizar G Cloud, voy a poder hacerlo, voy a poder ver cuáles son mis bases de datos, voy a poder ver cómo se están ejecutando mis recursos, voy a poder ver cuáles son mis máquinas virtuales y cuáles son mis contenedores. Es un inventario total de tres infraestructuras, de Azure, G Suite y AWS. Lo que se llama Security Issues, que son, digamos, un listado de errores que genera ya sea AWS o Azure. Y esta solución de Optis nos va a poder permitir detectarlos y avisarnos cuando está parchado y cuando no. Entonces ahí vamos a poder hacer un seguimiento sobre la seguridad de mi plataforma de una manera muy... Hay una serie de reglas, ya sea en AWS o en Azure, que me va a permitir ahorrar muchísimo dinero. Por ejemplo, esta es una recomendación directa que te está dando Optis. ¿Qué sucede? Que si yo tengo una IP de Elastix creada, según reglas de AWS, si la IP está asociada a una instancia de S2 o a una máquina virtual de AWS, esa IP de Elastix es gratis. Pero si no la tengo asociada a ninguna instancia de S2, a ninguna máquina virtual, me empieza a generar un cobre. Al Optis darme esa alerta, yo automáticamente puedo saber qué hacer. Si elimino la IP o se la asocio a una instancia de S2 y ahí enseguida dejo gastar plata donde no debería. Sofos, con inteligencia artificial y analítica de datos, te puede decir, oye, ¿sabes qué? En el último mes subiste tanto de RAM. Mejor en vez de ir pagándolo a Pay As You Go, paga según vayas necesitándolo. Mejor de salida, compremos 40 GB más en RAM para este mes y así nos vamos a ahorrar un dinero. Gracias a las predicciones que nos está arrojando Optis. Entonces, por eso les comentaba al principio, estas recomendaciones que da Sofos Optics para AWS y para Azure y G Suite, técnicamente hacen que la solución se pague totalmente suave. En temas de cumplimiento, si yo, esto sobre todo se ve en entidades financieras, saben que tienen que estar certificadas ISO 27001, IPA, Benchmark, algunas se las piden para temas internacionales. Entonces, con Sofos yo también voy a poder correr diferentes tipos de análisis. Aquí hay varios, por ejemplo, aquí hay uno de Benchmark, aquí en la mitad de la pantalla, uno de SOC 2, la misma de Sofos, aquí la última que está abajo, abajito, es la ISO 70001. Y Sofos corre un análisis sobre toda la infraestructura en la nube y te verifica todos los criterios necesarios para cumplir con ese estándar. ¡Suscríbete al canal!